Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor y hoy vamos a revisar un pequeño problema del libro de Balance de Materia y Energía. Me parece que es Editorial República. El problema lo tengo aquí y dice así. Dice, la densidad de la leche fresca es de 1,2 kilogramos sobre elito. En el proceso de industrialización de la leche, esto se somete a un descremado total. La leche obtenida se envía a un evaporador para concentrar hasta obtener leche con 27% de peso en sólidos. Entonces, después, se elimina el agua en un secador por aspersión hasta que el producto contenga 3% de peso de humedad. El producto se envasa en recipientes de 250 gramos y dice para una alimentación de 3,000 litros sobre hora de leche de termine y ya nos está pidiendo aquí, nos pone unas cuantas preguntas. Dice, ¿cuántos envases se requieren para dos turnos de trabajo de 8 horas diarias? Entonces, quiere decir que dos turnos es igual a un día de 16 horas de trabajo. Después dice, realiza los balances de masa parciales y totales de esto. Después dice, ¿cuánto se fabrica de una mezcla de helado en un mes? Considere que un mes tiene 28 días laborales. Si el helado comercial contiene, entonces nos muestra aquí una tabla. Donde dice, ¿la grasa de la leche? Ah, es verdad, es verdad. Antes venía la tabla de la leche. En la tabla de la leche dice que contiene agua, que contiene grasa, que contiene proteínas y que contiene carbohidratos y minerales. Y estos están en porcentajes de peso. El agua contiene 87.3% de peso. O sea, la sumatoria de todo esto da un 100%. Tenemos de grasa un 3,7. Tenemos de proteínas 3,5. Y tenemos de carbohidratos y minerales 5,5. Bueno, aquí en este problema ya viene resuelto. Entonces vamos a cambiarle unas variables. Por ejemplo, para la concentración, obtener de la leche, bueno, cuando sale del evaporador lo vamos a cambiar a un 30%. Y lo voy a ir anotando aquí. Evaporador. Evaporador. 30%. Y qué más me parecería. Y envases de, yo creo que de 350. Sí, 350. Bueno, yo ya llevo aquí las anotaciones. No sé si se vean muy bien. De todas formas, pienso tomarle foto y ponerla en la pantalla. Entonces, primero tenemos que hacer los balances parciales y totales. Bueno, también tenemos aquí que para producir helado durante un mes. Tenemos grasa de la leche con un porciento de peso de 12%. Tenemos azúcar con un 15. Tenemos estabilizador con un 0,2. Tenemos aquí 0,2. Tenemos aquí 0,2. tenemos emulsionantes con 0,3. Tenemos otros aditivos con un 11.0%. Y esto nos da, es que dice agua el resto, el resto. Vamos a calcularlo de una vez. Tenemos aquí 12 de la grasa, tenemos 15 del azúcar, 0,2 de los estabilizadores, 0,3 del emulsionante y los otros aditivos es un 11. Tenemos entonces aquí 38,5 y tenemos de agua un 61,5. Muy bien, ya tenemos el total. Bueno, esto nos da igual un 100%. Tenemos aquí porcentaje peso y aquí porcentaje peso. Muy bien, continuando con esto, veamos cómo lo resuelve. Bueno, aquí ya tenemos, podemos calcular el gradiente, volumen, bueno, la cantidad de volumen que esta puede tener. Nos estaba diciendo que eran 3600, 3600 litros sobre hora. Y nos da también la densidad de la leche, que es de 1,2 kilogramos sobre litro. Entonces con esto lo podemos calcular. Para el gradiente, gradiente volumen, esto es igual, bueno, no vamos a calcular el gradiente volumen, vamos a calcular el volumen como tal. El volumen es igual a gradiente volumen sobre teta, que esto es igual a litros sobre hora sobre hora. Las horas se eliminan y nos quedan en total los 3600 litros. Así. 3600 litros. Entonces ya tenemos el primero. Tenemos que también hacer los balances parciales. Ya sabemos, bueno, sabemos cómo se hacen. Por ejemplo, la masa del agua que entra. Masa del agua entrante. Esto es igual a la masa de la mezcla del agua. Menos, no es más, la masa de agua de salida. Se supone que lo mismo que entra tiene que salir. Pero pues siguiendo este proceso vamos a darnos cuenta si está arreglado o si no. Entonces, ah, es verdad, tenemos 3600 litros del volumen total de la masa. Del volumen total de la mezcla, que diga. Entonces vamos a calcular la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces tenemos aquí que la densidad es de 1.2, me parece, ¿sí? 1.2 kilogramos sobre litro por 3600 litros, que es en nuestro total. Entonces 1.2 por 3600. Esto nos va a dar como resultado 4320 kilogramos. Lo eliminamos aquí los litros. Entonces también nos dice que para calcular los porcentajes tenemos aquí por ciento peso. Esto es igual aquí a masa inicial o masa 1 de algún de los compuestos por la masa total. Que esto es multiplicado a la vez por 100. Y entonces esto también se puede cambiar. Se puede intercambiar la masa inicial por el porciento peso para calcular la masa inicial o también la masa total. Esto ya depende de nosotros cómo la queremos manejar. Primero entra el descremador, ¿no? Entonces en el descremador ya no vamos a tener la grasa porque la grasa se va a separar en el descremado para poder producir el helado que nos estaba diciendo en el inciso 3, donde tenemos que calcular la producción de helado durante un mes. Entonces nos va a resultar como agua, proteínas, carbohidratos y minerales. Después en el secador nos está dando, bueno, nos está proponiendo algo. Dice que el agua la desconocemos, el porcentaje de peso. Entonces vamos a poner aquí porcentaje de peso y componentes. Entonces tenemos aquí agua, que es desconocido. Proteínas, bueno, aquí se está uniendo. Están uniendo ya los sólidos. Están las proteínas, carbohidratos y minerales como un 27%. Entonces todo esto es igual a 27%. Pero nosotros dijimos que era un 30%, así que esto lo vamos a cambiar con un 30%. Para calcularlo también porque ya está aquí resuelto. Entonces dice que de agua la tenemos que calcular también. Bueno, nosotros tenemos 30, entonces el total es 100. Entonces 30 menos 100 nos da igual a 70. 70% de agua. Aquí tenemos proteínas, carbohidratos y minerales. Y minerales. Nos queda así. Que esto es igual al 100%. Ahí se puede observar. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos hacer? También podemos hacer el del agua. También tenemos aquí los balances parciales, que lo mismo que va a entrar, va a ser lo mismo que tiene que salir. Pero bueno, al final vamos a hacer un balance general en el que vamos a ver si el resultado que da al sumar todas las salidas es igual a lo mismo que entró. Entonces, siguiendo aquí el procedimiento, dice que en el secador tienes 3% de agua. A ver, entonces tenemos este que era descremador. Aquí secador. Dice que tenemos aquí de agua 3%. Entonces, siguiendo la misma regla de antes, que el total tiene que ser 100%, esto da como resultado en un 97% de proteínas, minerales y carbohidratos. ¿Qué más podemos ver aquí? También podemos hacer balances parciales. Entonces, aquí te maneja 1. Tenemos la masa de agua eliminada, porque se va a secar obviamente y entonces no va a quedar nada de agua. Que esto es igual al agua, la masa del agua que entra, menos la masa del agua. De la mezcla. Este... Esto que nos va a dar como resultado. Que... Eh... Que este vamos a poder calcular el agua que se va a eliminar del secado. Y nos dice al final que tenemos un envase de 250 gramos. Esto lo vamos a calcular al final. Entonces, dice aquí lo mismo que el número de envases sobre día. Y tenemos aquí el número de envases en hora, después 8 horas, un turno, dos turnos, un día. Esto lo vamos a poder calcular después. Entonces, ya cuando tengamos lo que sale al final del secador y cuando tengamos ya más opciones para poder calcularlo. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a poder ya hacer una tabla. Una tabla total de la grasa de la leche. Grasa de la leche, que tenemos aquí un 12%. Tenemos aquí azúcar, igual un 15%. Este es el otro proceso. Ya saben que en la industria nada se desperdicia. Todo es útil. Entonces, después de que pasa la leche al descremador, del descremador al secador, al secador que diga. Este... Se va a separar de ahí la grasa. Eh... Y después va a entrar a un mezclador junto con azúcar, estabilizador, emulsionante, otros aditivos y agua. Eh... Para poder formar el helado. Este helado ya era el que nos estaba comentando desde el principio. Que teníamos que calcularlo durante la... Bueno, tenemos que calcular la cantidad de kilogramos de helado que se van a producir durante un mes, que son 28 días hábiles. Tenemos aquí entonces estabilizador, es 0,2. Tenemos aquí emulsionante. Que esto es un 0,3. Tenemos otros aditivos que es 11%. Y el agua que ya lo habíamos calculado, que era 61,5%. Entonces ya con esto, con esta tabla ya sabemos cómo son las demás tablas, cuánto es la cantidad de ingredientes que va a tener la leche después de haber pasado por cada uno de los procesos. Entonces ya podríamos ir calculando. Eh... Cuánto... Ya sabemos lo que va a entrar. Son este... 3.000 litros sobre hora, eh... Con una densidad de 1.2 kilogramos litro. Eh... Esto ya lo acabo de calcular. Eh... Nos va a dar... Bueno, o sea, en kilogramos lo que va a entrar son 3.600. Eh... Con lo que le acabo... Bueno, les acabo de decir que con la densidad y el volumen ya podemos calcularlo. Entonces vamos a comenzar con esto. Aquí nos muestra una fórmula. Bueno, aquí ya no me cabe nada. Vamos a seguir en esta hoja. Ahora sí es hora de ponernos serios. Tenemos aquí... Esto es la leche que todavía no... Bueno, que está pasteurizada, pero todavía no pasa por ninguno de los otros procesos. Entonces tenemos aquí como compuestos. Compuestos. Tenemos aquí agua. Tenemos grasa. Tenemos proteínas. Tenemos carbohidratos. Y minerales. Y tenemos aquí el total. Tenemos aquí el porcentaje peso. Y nos están dando una fórmula. Donde dice que la masa de cada uno de los compuestos, del agua, de la grasa, proteínas, carbohidratos y minerales, se tiene que multiplicar por el peso, por el porcentaje peso que tiene. Ah, y aquí estoy notando un error. Porque tiene aquí que el agua tiene 7.3%. De grasa tiene 3.7%, proteínas 3.5%, carbohidratos 5.5% y dice que da al 100%, pero no lo creo. A ver, vamos a ver cuánto nos da. 7.3% más 3.7% más 3.5% más 5.5%. Esto nos da 20%, entonces creo que está mal en la parte que dice agua, porque el agua es la más abundante en la leche. Entonces tenemos aquí 3.7%, 3.5%, 5.5%. Esto nos va a dar igual que... Ah, ya. Se habían equivocado. No le habían puesto un 8%. Entonces en el agua vamos a tener un porcentaje peso de un 87.3%. Ahora sí, esta ya es la buena. De 3.7%, de 3.5% y 5.5%. Sabemos que el 100% es muy útil en todas las partes y aquí nos está ayudando mucho al ponernos como un tope de lo que va a entrar. Después entonces tenemos la siguiente ecuación que es... Dice aquí que la masa inicial es igual al porcentaje de peso entre 100% por la masa total. Es esta. Ahí se alcanza a ver bien. Ahí está. Entonces con esta vamos a poder calcular... Pues... Su total. Bueno, o sea, vamos a poder calcular la cantidad de kilogramos que tiene... O sea, que son de cada compuesto. Porque van a entrar los 3.600. Entonces tenemos como total 3.600. Entonces, bueno, siguiendo la fórmula, para calcular el agua es aquí 87.3% entre 100. Esto multiplicado por el total que son los 3.600. Esto es igual a 3.142.8 kilogramos. Después, para la grasa tenemos aquí 3.7, que es el porcentaje entre 100 por 3.600, que esto nos va a dar 133.2 kilogramos. Después, tenemos aquí las proteínas que son 3.5 entre 100 por los 3.600. Esto es igual aquí a 126 kilogramos. Y después tenemos aquí 5.5 entre 100 y 3.600. Esto nos da como 198 kilogramos. Bueno, entonces, tenemos aquí... Vamos a hacer un balance. Tenemos el descremador. Va a entrar 3.600 kilogramos de leche. Y van a haber dos salidas. Una de las salidas va a ser solo la grasa, que después se va a ir al proceso del helado. Y entonces le vamos a tener que restar aquí lo de la grasa, que son los 133.2 kilogramos. Entonces, estos se van a ir. Vamos a hacer el balance. Dice que las entradas son igual que las salidas. Entonces, tenemos aquí entrada 1 es igual a salida 1 más salida 2. Entonces, tenemos aquí que la entrada 1 es equivalente a 3.600 kilogramos. Esto es igual a la salida 1, que son los 133.2 kilogramos. Más lo que resta. A ver, veamos cuánto nos queda. Los 3.600 menos 133.2 Nos da como resultado que en la salida 2 vamos a tener 3.466.8 kilogramos. Entonces, sumando esto, 3.600 se supone que nos tiene que dar igual a 3.600. Entonces, tenemos 133.2 más 3.466.8. Que esto es igual a 3.600, justamente. Así. Ya tenemos aquí esta tabla. Aquí está el balance que hicimos. Entonces, ya con esto tenemos lo del descremador. Seguimos con el evaporador. De todas formas, yo les voy a poner las fotos. Entonces, vamos aquí con el evaporador. En el evaporador también tenemos ya una tabla. Pero en esta tabla, lo que pasa es que ya queremos nosotros saber cuánto vamos a poder obtener de sólidos. Entonces, ya tenemos, o sea, se juntan los dos valores de las proteínas y de los carbohidratos y minerales. Porque al parecer, aquí queremos tener el 30% de agua nada más. Ah, no, de sólidos. Fueron lo que nosotros propusimos. Entonces, vamos a hacer otra vez otra tabla. Con componentes. Aquí, porcentaje, peso. Y también nos vamos a calcular aquí el M1. Que es la masa de cada uno de los ingredientes. Entonces, vamos a tener aquí. Tenemos agua. Agua que esta va a estar. O sea, van a ser los mismos. O sea, va a ser lo mismo que quedó de la tabla anterior. Esta está aquí aún. O sea, se va a pasar totalmente igual. 3,142.8 kilogramos. Tenemos aquí este 3,142.8 kilogramos. Tenemos aquí las proteínas, carbohidratos, minerales. Proteínas, carbohidratos. Carbohidratos y los minerales. Que se van a sumar. Nos van a dar como total. Aquí, 126 más 198. Recordemos que la masa ya no está. Ya salió por otra parte. Y ya no sigue el mismo proceso. Ahorita la vamos a calcular también. Cuánto es lo que va a producir de helado. Entonces, esto nos da como resultado 324 kilogramos. Entonces, estos 324 kilogramos. Es el total. Que nos da aquí un total de... Un total de 3466.8 kilogramos. Aquí está. Ahí se alcanza a ver la tabla. Entonces, continuando con el balance de esto. Aquí era donde teníamos que hacer el... O sea, íbamos a obtener nada más el 30% de sólidos. A ver un momento. Tenemos aquí agua, H2O, y tenemos aquí proteínas, proteínas, carbohidratos y minerales. Entonces, esto era igual a... Esto era igual a un 30% que ya habíamos propuesto nosotros. Entonces, el agua es igual a 70%. Pero esto, esto lo vamos a saber porque vamos a calcular la masa total, pero de los sólidos. Tenemos aquí que en nuestra tabla anterior nos daba 324 kilogramos. Entonces, con la fórmula que ya sabemos que es esto, la masa total es igual a la sumatoria de todas las masas por 100 entre el porcentaje de peso. Entonces, vamos a obtener el resultado de la masa total de lo que va a salir de este evaporador. Entonces, tenemos aquí que los 324 por 100 entre el 30% que tenemos nosotros nos da 1080. Lo voy a anotar aquí de todas formas la fórmula. Ahora, tenemos aquí la masa total, esto es igual a la sumatoria de las masas de sólido por 100 entre el porcentaje de peso. Esto es igual aquí a los 324 kilogramos por 100 entre el 30% que nosotros tenemos. Esto es igual a los 1080 kilogramos. Tenemos aquí entonces como total del evaporador, tenemos aquí 1080 kilogramos. Entonces, ya con esto ya podemos calcular la masa de cada uno de estos compuestos. Primero vamos a calcular los sólidos. que esto es igual al 30% que nosotros tenemos por la masa total que son 1080 entre 100. Esto nos da como resultado 324. No, esperen, está mal esto. A ver, vamos a hacerlo por partes porque si no, no nos va a salir el resultado que deseamos. Sería 300, bueno, 30 que diga. Ah, yo me estoy confundiendo, discúlpeme. Es que tantos números te terminan confundiendo. 30 entre 100, y esto lo multiplicamos por 1080. Ah, si nos da 324. Pensé que estaba equivocado, pero al parecer no. Entonces son este, después para el agua vamos a calcular 70. 70% entre 100, y esto lo vamos a multiplicar por los 1080. Nos da 756. Y otra cosa que nos dice aquí el problema. O sea, lo estoy viendo aquí y dice que la masa del agua va a salir. Bueno, va a cambiar, o sea, se va a liberar agua, se va a evaporar y va a salir de la mezcla. Entonces, el total que teníamos de agua de los 3000. Aquí les voy a poner un pequeño diagrama. Aquí evaporador. Tenemos aquí la entrada 2. Entrada 2, tenemos aquí salida 2. Ah no, salida 3 me parece. Salida 3. De todas formas, si no se lo quieren complicar mucho, le pueden poner igual entrada 1, salida 2 y salida 1. Y ya con eso, para que no se terminen confundiendo, como yo. Entonces tenemos aquí la salida 4. Entonces en la salida 4 vamos a liberar agua en forma de vapor. Que cuando salió del descremador, teníamos aquí 3142.8 kilogramos. Esto menos los 756 kilogramos que calculamos después de que ya va a salir del evaporador. Entonces esto nos va a dar un número, que es el siguiente. Que nos queda entonces como el agua restante. Como, bueno, masa de agua de evaporación nos queda como 2.266. Ah no, 2.386, perdón, 86.8 kilogramos. Entonces ya tenemos aquí el agua que va a salir. Ya tenemos el agua que va a quedar restante dentro del sistema. Entonces sigamos con el siguiente que ya es el secador. Ah bueno, esto no se los mostré. Aquí está el diagrama. Aquí están las demás fórmulas. Espero que sí se alcance a ver. Y si no, pues les voy a tomar la foto de todas formas. Y ahorita lo van a ver en la pantalla. Después, ¿qué sigue? Después vamos con el secador. De secado, ¿qué es lo que pasa aquí? También se va a liberar agua. Nos vamos a quedar solamente con el 3%. Entonces vamos a tener que hacer otro cuadro. Donde tenemos aquí compuestos. Componentes que diga. Componentes. Esto es igual aquí a los kilogramos. Porque cada uno está en kilogramos. Tenemos aquí agua. Tenemos proteínas. Proteínas, carbohidratos. Y minerales. Entonces, en peso. Bueno, esto del agua. Es lo que sale del proceso anterior. Que son 756 kilogramos. 756 kilogramos. Y 324 me parece. Sí, 324 kilogramos de sólidos. Entonces esto nos sigue dando con un total de 1080. Kilogramos. Entonces, esto es lo que todavía no va a pasar al secador. O sea, acaba de salir del evaporador. Y ahora va a entrar al secador. Entonces va a entrar. Va a ser la entrada número 3. Aquí al secador. La entrada número 3. Vamos a tener aquí la salida 5 y salida 6. Y aquí salida 6 del agua que nos va a quedar. Sí, porque después dice que... Ah, no sé si recuerden que también hicimos el balance del agua. Que nos iba a dar en el secador que era 3% de agua y 97% de sólidos. No voy a poner nada más sólidos. Porque... Para que sea más sencillo, más que nada. Entonces tenemos aquí salida y aquí salida 6. En la salida 6, ¿qué vamos a tener? Antes que nada... Bueno, vamos a poner aquí el cuadro de los compuestos. De los compuestos. Y aquí su equivalente en kilogramos. Bueno, de la masa en kilogramos. De la masa de cada uno de los compuestos. Tenemos aquí el agua. Que ya habíamos quedado que era 3%. Entonces, ahorita lo calculamos. ¿Cuánto es en kilogramos? Y tenemos aquí sólidos. Igual aquí a 97%. Entonces esto es igual al 100%. ¿Y qué pasa aquí? Al parecer, para calcular también la masa total, tenemos que tener aquí la sumatoria de la masa de los sólidos. Que son 324. Entonces tenemos aquí que la masa total es igual a la suma de los sólidos, que son 324 kilogramos. Esto multiplicado por 100 entre el porcentaje de peso que teníamos, que era un 30% me parece. Esto nos da igual aquí a... Bueno, o sea, esto es antes de entrar. Esto es para saber cuánto va a salir. Entonces tenemos aquí 324 por 100 entre 30. Nos da esto igual a... Nos sigue dando 1080. No sé si lo estamos haciendo algo mal. Pero bueno, vamos a intentar esto. Nos da aquí 1080. Creo que sí estamos haciendo algo mal. A ver, veamos. Regresemos en el tiempo a ver en qué nos equivocamos. 324. Sumatoria de la masa de los sólidos. Son aquí... Este... 324. Esto. Entre 30. Esto es igual a 30. Bueno, aquí lo dejo tantito. Checo a ver qué me equivoqué. Y regresamos. Hola, ¿qué tal? Este, ya volví. Ya noté cuál era el problema. Al parecer este... Estaba poniéndole otra... Otro porcentaje, otra concentración distinta. Otro porcentaje distinto, mejor dicho. Entonces, ahora sí. En la parte donde nos quedamos. Tenemos... Vamos a calcular la masa total que va a salir del secador. Entonces, vamos a tomar la masa de los sólidos que teníamos anteriormente. Que eran 324 kilogramos por 100. Entre el porcentaje que vamos a tener ahora después de que salga del secador, que es un 97%. Es esto entre 97, que nos va a dar como resultado 334.020 kilogramos. Vamos a utilizar 3 decimales. Entonces, tenemos aquí 334.020 kilogramos. Y con esto vamos a poder calcular el agua que nos queda al salir del secador. Ya recordemos que el secador ya es la última parte de este proceso. Pero todavía no es el final del problema. Porque todavía tenemos que calcular cuánto es lo que se tiene que producir en un día. Y todas esas cosas que quieran o no, todavía son importantes. Entonces, tenemos aquí que la masa del agua va a ser igual a los 1080 entre 100. No, es el 3% que diga. 3% entre 100 por el 1080. Que esto es igual aquí a 32.4 kilogramos. Entonces, con este 32.4 kilogramos vamos a poder determinar lo que va a salir de agua. Tenemos aquí que la masa es igual a la masa anterior del agua que va a salir del secador. Son los 756 kilogramos menos los 32.4 kilogramos. Esto nos da como resultado, en total del agua que va a salir, como un número, el cual es 723.6 kilogramos. Entonces, el secador ya está listo. Ya tenemos aquí las cantidades de agua y todo lo demás. De todas formas, les voy a pasar las fotos, ya les dije. Después, ¿qué vamos a hacer? Aquí el problema nos dice que tenemos que demostrar que las entradas son igual que las salidas. Entonces, nos dice que tenemos aquí la salida 2, la 4, la 5 y la 6. Esto quiere decir que tenemos que sumar todo lo que salió. Entonces, pero esto es nada más en base al total de agua que haya salido. Bueno, es que en realidad no salió. Pasó de un proceso a otro. Entonces, vamos a ver cuánto tenemos. Entonces, aquí en la entrada teníamos los 3,600 kilogramos. Esto es igual. ¿Cuánto teníamos de la... De grasa que salió? Eran... 133.2. Ahora aquí 133.2 kilogramos. Más... Más... Aquí cuánto salió de agua. Fueron... 2,386.8. 2,386.8 kilogramos. Más lo que acaba de salir ahorita. De agua. 723.6 kilogramos. Más lo que salió... De esto. A ver, en esta parte parece que me equivoqué. Sí, ya noté en que me equivoqué. Entonces, esto también está mal. A ver... Ahorita lo soluciono rápido. Y regresamos. Listo, ya lo acabo de solucionar. Entonces, ya tengo los valores correctos. Entonces, hagamos la suma. Son aquí 3,600 kilogramos que entraron. Entonces, tenemos aquí 133.2, que fueron los de la grasa. Después aquí 745.98, que fueron los que salieron ahorita del agua. Más 334.020, que fue lo que salió en total de todo el proceso. A más 2,386.8, que esto nos da igual a 3,600. Esto quiere decir que nuestro balance está bien. Entonces, siguiendo el proceso, tenemos que el gradiente de masa... Vamos a ver cuánto tiene que ser para los envases. O sea, cuántos envases van a obtenerse en un día laboral normal. Entonces, dice que tenemos... Todas estas son conversiones. Vamos a calcular aquí el gradiente de masa de leche en polvo. Porque al final fue lo que salió. Esto es igual aquí a la masa por envase. Que era... Si recuerdan, eran 350 gramos. Chequeamos los... 350 gramos. Sobre teta. Esto es igual aquí a la masa por envases. Sobre un mes. Entonces, esto es igual a lo que nos dio como resultado. Que son los... 334.020 kilogramos. Sobre hora. Esto multiplicado por 8 horas. Que es igual a un turno. Esto a la vez también multiplicado. Aquí les voy a poner las X para que vean. Ahí se alcanza a ver. Por 8. Entonces decía que dos turnos... Era igual a un día. Entonces esto está en... Kilogramos. Vamos a pasarlo en gramos. Porque nuestros envases están en gramos. Entonces tenemos aquí envases... Envases de... 350 gramos. Multiplicado a la vez. También por el equivalente de un kilogramo en gramos. Que son aquí mil gramos. Mil gramos sobre un kilogramo. Entonces vamos a calcular. Entonces vamos a calcularlo. Entonces vamos a calcularlo. Tenemos aquí... 334.020... Por 8 horas... Por 2 turnos... Entre 350 gramos por envase... Por mil gramos... Que equivalen a un kilogramo. Que equivalen a un kilogramo. Entonces esto... Del gradiente masa... Nos va a dar equivalente a... 61.077.94... 2... Envases por día. Envases sobre día. Y utilizando este mismo método... Podemos calcular lo mismo. O sea... La misma cantidad de envases por día... De esto. Del descremador... De lo que sea... Del descremador... Del evaporador... Del condensador... Ah no... Del... Del mezclador. Y... Ya con eso... Estaríamos terminando casi. Eh... Bueno... También hace... Aquí en el libro... Nos pone... Unos... Balances... Balances parciales... Del descremado. Descremado... Bueno... Esto lo vamos a... Encerrar... Como es la cantidad de... De envases sobre día. Esos son los envases sobre día. Entonces tenemos aquí el descremado... Que esto es... Es... Bueno... Para nosotros es equivalente... A ver si son aquí... 3.600. Kilogramos... Kilogramos... Esto es igual a... ¿Cuánto teníamos de grasa? De grasa que nos había salido... 133.2... Eh... 133.2 kilogramos... Más... Lo que restaba... Que eran... Eh... Recuerden... Esta parte es importante... Porque con esta... Sabemos si nuestros balances... Están bien o están mal... En qué parte nos equivocamos... Esta ya la habíamos hecho... Me parece... Pero hagámosla... De todas formas... Por si nos equivocamos... Nos equivocamos en alguna parte... Y con esto podemos saber en qué parte... Y al parecer no... Aquí la sumatoria nos da igual a 3.600 kilogramos... Entonces tenemos aquí descremado... Evaporado... Evaporado... Esto es igual... Aquí a... Los... 3.466.8 kilogramos... Esto es igual... A... Aquí dice que mil... Bueno... Esta es la parte en la que... Nos había dado... 1.080 me parece... 1.080... Sí... Sí, 1.080... 1.080 kilogramos... Más... Creo que había salido de agua... Que eran... 2.386.8... 2.386.8 kilogramos... Esto... Ah... Era este el que habíamos hecho... Pensé que era el anterior... Pero no... Me parece que es este... Más 2.386.8... Sí... Justamente es este... 3.466.8 kilogramos... Entonces... Este también... Este balance está bien... Después tenemos el del secado... Que fue lo que entró... Fueron... 1.080... 1.080 kilogramos... Esto... Dio como resultado... Que salieron... 3.324.020 kilogramos... Más... Lo que había salido de agua... Que eran... 745.98 kilogramos... Entonces... Vamos a hacer... Esto... A ver si nos sale... Son aquí... 1.080... Bueno... 3.4.02... Más... 745.98... Esto es igual... Justamente... 1.080... Entonces... Eh... Pues si todo... Nos salió... Correcto... Eh... Se supone que los... 3.600... Tienen que salir a 3.600... Esta parte... Eh... Vamos a hacerla... De todas formas... Aquí... Balance general... Y ya... Con esto... Podríamos concluir... Que son aquí... Los 3.600... Kilogramos... Es igual... A... Lo que salió... Del evaporado... Los 3.466.8... No... No... Este es lo... El que ya habíamos hecho... El de las salidas... Ah... Si... Ya lo habíamos hecho... Entonces... No teníamos... Por qué... Por qué... Volverlo a hacer... Entonces... Ya podemos decir... Que ya... Quedó balanceada... Totalmente... Y... Vamos a hacer... Algo más... Vamos a hacer... El balance... Los balances por día... Estos balances por día... Eh... Vamos a realizar... Con cada uno... De... De lo que entró... Y de lo que salió... Este... Vamos a hacerlo... Tenemos aquí... El... Gradiente... Masa... De la leche fresca... Que fue lo que entró... Que esto es igual... Aquí a... Masa... Sobre teta... Es igual aquí a... A... Masa... Sobre hora... No... Sobre día... Si nos tiene que dar igual... Masa sobre día... Entonces... Tenemos aquí... Los... Tres mil seiscientos kilogramos... Sobre... Hora... Después... Tenemos... Tenemos aquí... Ocho horas... Igual a un turno... Entonces... Dos turnos... Igual a un día... Entonces... Tenemos aquí... Tres mil seiscientos... Por... Ocho horas... Por... Dos turnos... Esto es igual... A... Cincuenta y siete mil... Seiscientos... Eh... Kilogramos... Por día... Esta es en la parte de... De la leche... Fresca... Entonces vamos a hacer lo mismo... Eh... Gradiente de masa... Para la grasa... Esto... Tenemos aquí... Que nos dio... Ciento treinta y tres... Punto dos kilogramos... De grasa... En... En... Horas... Bueno... Sobre horas... Que esto es multiplicado... Igual aquí... Ocho horas... Sobre... Un turno... Aquí dos turnos... Un día... Esto es igual... A... Ciento treinta y tres punto dos... Por ocho... Por dos... Que son... Eh... Dos mil... Ciento treinta y un punto dos kilogramos... Sobre día... Entonces tenemos aquí... También gradiente... Masa... Para... Agua evaporada... Eh... Bueno es que... Eh... Sí... A ver... Tenemos aquí para... Eh... Gradiente masa... Para leche descremada... Tenemos aquí leche descremada... Esto es igual... Nos había dado... Tres mil... Cuatrocientos sesenta y seis... Punto ocho... A ver... Sí... Justamente... Tres mil... Seis mil... Tres mil... Tres mil... Cuatrocientos sesenta y seis... Tres mil... Seis punto... Ocho... Kilogramos sobre hora... Por... Ocho horas... Un turno, por dos turnos, un día. Esta parte se les hace medio tediosa, pero es para tenerlo como todo homogéneo. Si quieren pueden adelantar esta parte del video, en lo que termino esta parte, que no es mucho tampoco. También ustedes, espero que hayan agarrado lápiz y pluma, lápiz, pluma o lo que tengan para escribir, y una hoja de papel, y lo hayan hecho conmigo. Entonces tenemos también el gradiente masa, si no saben que es gradiente masa, el gradiente masa es la cantidad de sustancias que van a salir por una tubería o por una vía, solamente que estos están sobre tiempo. Entonces es unidad de masa sobre unidad de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si en una industria tenemos un evaporador que saca 700 litros de vapor sobre minuto, entonces quiere decir que cuando pasa un minuto van a entrar o van a pasar 700 litros de vapor. Si pasan dos minutos, pues será el doble, 1400 litros de vapor, y así, entre más tiempo vaya pasando, tiene que ser equivalente. Esto, en pocas palabras, son los gradientes. Hay turbulentos, no me acuerdo los otros dos. Eran tres. Se los investigo y si quieren otro video, en el siguiente video se los comparto. Se ven que ya, yo creo que ya con eso lo vamos a terminar, porque si no se va a alargar mucho el video. Entonces, tenemos ya aquí la leche fresca, leche descremada, tenemos evaporador, tenemos leche evaporada, y leche en polvo. Ah, pero es verdad, todavía tenemos que calcular lo de la masa del helado. Entonces, vamos a ver lo de la masa del helado. Yo ahorita termino esta parte, y vamos a seguir. Voy a dejar esta parte, de todas formas ahorita lo lleno, les muestro la imagen, cómo quedó. Y vamos a seguir con el del helado. Entonces, en el helado, lo que pasa, tenemos la grasa de la leche. Bueno, vamos a poner aquí componentes, porcentaje, peso, para que nadie se pierda. Tenemos aquí grasa de la leche, grasa de la leche, ya con eso, 12.0%, aquí azúcar, es igual a 15.0. Tenemos estabilizador, que esto es igual a 0.2. Tenemos este emulsionante, que esto era 0.3. Tenemos también otros aditivos, que esto era 11.0. Y tenemos el agua, que ya lo hemos calculado, que era 61.5, me parece. Esto era lo primero que habíamos hecho. Sí, 61.5. Entonces aquí 61.5, que esto es igual al 100%. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que va a salir. Ah, ya habíamos hecho esta parte también. Eran lo de los... Entonces, lo que salió del evaporador, no del descremador, Bueno, de la parte de descremado, eran 133.2 kilogramos de grasa. Entonces, con esto, añadiendole lo demás, podríamos calcular cuánto era lo que teníamos. Era, me parece, a ver, eran 133.2 kilogramos de grasa, por 8 horas, por 2 turnos. Eran, eh, 2000, a ver, aquí tenemos esto, que es el gradiente masa de la grasa. Que esto es igual, aquí, a 2131.2 kilogramos en un día. Entonces, nos está pidiendo el problema, que veamos cuántos kilogramos vamos a obtener en un mes. Y recordando esto, eran 28 días hábiles, me parece. Si no, ahorita de todos modos lo checo, y esto era igual a un mes. Entonces, tenemos esto, 2131 por 28, que es igual a 59.673.6 kilogramos por un mes. Aquí, si no saben utilizar, o sea, si no saben cómo eliminar unidades, es bastante sencillo. Si la unidad está arriba, y la otra unidad está abajo, y son la misma unidad, se hacen uno, y entonces se pueden eliminar, y ya con eso, con eso fácil y rápido. Entonces, nos da aquí, un, eh, una cantidad de kilogramos en un mes, que son 59.673.6 kilogramos. Entonces, después, aquí el problema, lo que hace es, con esta cantidad que nosotros sacamos, vamos a calcular, vamos, o sea, vamos a hacer otra tabla, en la que ya venga el peso de cada una de las sustancias. Entonces, vamos a hacer otra tabla, entonces, vamos a hacer otra tabla, en la que ya venga el peso de cada una de las sustancias. Entonces, vamos a hacerla de una vez, tenemos aquí los compuestos, compuestos, bueno, recordemos que la masa total, esto es igual a los 59.673.6 kilogramos por 100, entre el porcentaje que nosotros tenemos de grasa, que es aquí 12%, entonces, esto nos va a dar como total de toda la masa del helado que vamos a obtener, son 59.673.6 por 100, entre 12, esto es igual a 497.280 kilogramos por mes. Entonces, ahora sí, tenemos aquí grasa de la leche, tenemos aquí azúcar también, tenemos estabilizador, tenemos estabilizador, el emulsionante y los aditivos y el agua, y ya con esto podemos calcular la cantidad de kilogramos que tenemos de cada uno de los compuestos, para saber cuántos kilogramos necesitamos de cada uno para obtener el resultado que nos dio de la masa total. Aquí se ve sencillo, o sea, es bastante sencilla con que la entiendas, con que sepas lo que estás haciendo, y no te confundas tanto como me pasó a mí, lo puedes hacer rápidamente, bueno, y además que esto es más que nada práctica. También en el libro del que saqué este problema, vienen otros más, como estos, entonces, también, si quieres te puedo dejar el link del libro en la descripción, y lo puedes investigar y sigues practicando. Bueno, esto es para los que están llevando, bueno, por ejemplo, como yo, yo estoy estudiando ingeniería en biotecnología, entonces tenemos que estar viendo todo esto de balances de materia y energía, así que les puede servir bastante también para agroindustrial o para carreras parecidas. Entonces ya vamos a poner las masas de cada uno de estos. Tenemos aquí la de la leche, bueno, la grasa, 59.673.6 kilogramos sobre mes, kilogramos mes. Bueno, que tal, ya regresé, este, se cortó el video, disculpen, tantito, no tenemos más, este, más ingresos, así que es lo único que puedo conseguir. En lo que se cortó, y no me había dado cuenta, este, ya calculé los demás, me dieron estos resultados, compruébenlo si quieren. Este, la grasa de la leche, me dieron 59.673.6 kilogramos por mes, por un 12% que tiene el helado. Tenemos azúcar también, que son 74.592 kilogramos por mes, que tiene un 15% del ingrediente del helado. Tenemos estabilizador, que es 994.56 kilogramos por mes, que es 0.2% de su composición. Emulsionante, que es 1.491.84 kilogramos por mes, que es 0.3% del helado. Tenemos los otros aditivos, que son 54.700.8 kilogramos por mes, que es un 11%, y el agua, que son, este, 305.827.2 kilogramos por mes, que es un 61.5%. Y esto en total, sumándolo, son 497.280 kilogramos por mes. Este, este es el final del problema. Pues entonces yo paso a despedirme. Muchas gracias por haber visto este video. Si les agradó, dejen su like o comenten que les gustaría ver después, si no les gustaría ver nada. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!